Hola amigos y bienvenidos a un nuevo videoprograma del Décimo Hombre. Hoy es el segundo día de congreso aquí en Barcelona y hoy en el día de hoy hemos tenido la intervención de José Luis Camacho de Mundo Desconocido, que la verdad ha sido un programa bastante interesante, ha tratado toda la información comprimida que tiene sobre los ummitas y el fenómeno de ummo y ha dado unas explicaciones bastante convincentes, muy lógicas como es habitual en José Luis Camacho y realmente es un vídeo que tengo pendiente de hacer, tengo que mirar a ver como lo hago porque sigo teniendo problemas técnicos con los aparatos electrónicos, pero bueno, yo creo que podemos hacer algo. También hemos tenido a Luis Fernando Mostajo, que ya intervino ayer en la mesa redonda y ha explicado, ha estado exponiendo su contacto, contacto, es un contactado, contactado por seres no directamente de Venus, de otro, son pleyadianos también, creo recordar, y ha estado contando el mensaje que le han dado desde hace muchos años, que lleva 30 años prácticamente como contactado. También hemos tenido a Stephen Bassett, es un activista, divulgador, proactivo para la revelación de la verdad sobre los extraterrestres en la Tierra, nos ha estado también contando aspectos importantes sobre esta posible divulgación, que según él, habría sido inmediata si hubiera alcanzado la presidencia Hillary Clinton. Yo lo dudo un poco, pero bueno, porque todos los que van a la presidencia de Estados Unidos, o casi todos, ponen como promesa que van a desvelar información sobre el tema OVNI y luego sobre los extraterrestres y luego al final nada de nada. Pero bueno, ha habido un pequeño problema con John de Sousa, que también iba a hablar, lo tengo aquí, os voy a decir, ha tenido un pequeño problema cardíaco, un problema de salud del corazón y no ha podido asistir, y es una pena porque el tema que iba a tratar estaba interesante. Era sobre las implicaciones extraordinarias de la divulgación, muy parecido a en la línea que ha tratado... en la línea que ha tratado Stephen Bassett, y él nos iba a hablar sobre cómo puede el reconocimiento formal de una presencia extraterrestre en nuestro mundo impactar las necesidades e inspiraciones de la raza humana y el bienestar de la biosfera de la Tierra. Y el señor Bassett abordaría, que no lo ha podido por este problema médico, es una pena, estas preguntas junto con una actualización de los recientes desarrollos de divulgación en los Estados Unidos. Parece ser que en Estados Unidos, según lo que han dicho varios congresistas, está la cosa muy calentita con el tema OVNI. Aquí en España no nos ha llegado tal efervescencia de lo que está pasando ahí en Estados Unidos, pero parece ser que las cosas están bastante revueltas como consecuencia de las desclasificaciones del Pentágono y de un montón de avistamientos que deben estar ocurriendo por allí. Luego también, no sé si he dicho ya que ha estado Miguel Blanco, que después ha habido un programa de la noche en blanco en directo ahí en el Congreso, que ha estado también muy entretenido, han participado también Iván de Gran Misterio, ha estado también Stephen Bassett, también ha intervenido, más o menos han comentado cosas, les han hecho preguntas, han comentado cosas parecidas a las que ya han expuesto en el Congreso, Sisto Paz, también ha intervenido, como no, Daniel Muñoz, Iván Martínez, ya he dicho, de Gran Misterio, y la verdad es que ha estado bastante interesante. Yo intentaré, ahora cuando vuelva a mi casa, cuando vuelva a la base de operaciones en Tenerife, intentaré hacer, recuperar algunos de los vídeos que he grabado ahí en directo, porque si no habría que esperar prácticamente un año a que Pandora lo saque en su canal, aunque tengo otros medios para poder sacarlos, pero bueno, ya veremos. Ah, también, muy importante, había un grupo de música que se llama Aikyō, Aikyō, perdón, que realmente me ha sorprendido, porque es una música muy relajante, muy, sobre todo para hacer meditaciones, relajaciones, o simplemente para escucharla, y la verdad es que me ha impresionado lo bien que sonaba la especie de, no me acuerdo cómo se llama el instrumento que usan, yo lo había visto más veces en la televisión, es como una especie de, de forma de platillos volantes, que en cuanto le tocas, tienen unos sonidos y unas percusiones muy, muy, muy claras, muy, muy bonitas, la verdad. Se llama Aikyō, y estuve hablando con ellos, creo que voy a usar su música de fondo en los programas, porque es muy relajante y muy, a mí me ha gustado mucho. Hablé con ellos sobre el tema, no había ningún problema, el problema lo voy a tener con YouTube, con el programa automático que te localiza los copyrights, pero bueno, ya lo vamos a intentar. Y no sé qué más contaros en el día de hoy, hemos estado conversando, estaba David Parcenisa también, hemos estado hablando, y Robert también he charlado un poquito más con él, con Iván, que es una persona súper entrañable, y con el resto de los congresistas, hemos estado ahí charlando de una cosa y otra. Y, en fin, pues eso es todo por en el día de hoy. Estoy cansado, hecho polvo, porque apenas hemos dormido, entre una cosa y otra, siempre te quedas luego aquí montando un poquito el vídeo para contaros un poco cómo ha sido el día de hoy. Mañana es el último día, y ya el lunes ya regreso, y volveré a retomar el tema de la creación de la ONG, que ya os explicaré, tengo pendiente explicaros cómo va a comenzar y a daros más información del proyecto, porque no es una ONG en sí misma. Digamos que ONG es la tapadera para introducir muchas más cosas dentro de ese proyecto con el fin de incentivar la cooperación en el mundo. Y espero que empiece desde una cosita muy pequeña y que entre todos hagamos que sea una cosa enorme y que aporte su contribución a ese cambio que es necesario en este mundo. Pues muy bien, amigos, como siempre, os deseo conocimiento y sabiduría para aplicarlo. Muchas gracias y hasta muy pronto. Gracias.